...ratifiquen sus plenos, por mayoría, si están de acuerdo o no, y es lo que se trae a su percepción. Tiene la palabra Alberto Sánchez Caballero. Votaría a favor. Muchas gracias. El Grupo Izquierda Unida. Aunque se nos ha presentado este punto como una cuestión muy técnica, en realidad tiene un trasfondo político importante. Hace unos años la Comunidad de Madrid decide pasar la patata caliente de la gestión de residuos a los ayuntamientos a través de la creación de tres más comunidades en la Comunidad de Madrid. Y eso lo hizo gozando con mayoría en muchísimos municipios de la región y también en la comunidad autónoma. Ahora todo eso ha cambiado y empiezan a florecer problemas que ya señalamos entonces. Entonces, realmente hay una falta de proyecto a la hora de gestionar los residuos en la Comunidad de Madrid. También hay un futuro incierto al respecto porque no se están afrontando los retos que sabemos que existen de colmatación de vertederos, de apuesta por nuevas tecnologías para recoger y transportar y gestionar y tratar los residuos que generamos. Bueno, pues todo eso ha pasado por los ayuntamientos. Como no estamos de acuerdo con la modalidad de mancomunidad con la que se desentiende la Comunidad de estas competencias, pues votamos en su día en contra de todos los trámites para que se constituyera mancomunidad. Por lo tanto, ni vamos a validar en su día esos trámites para la mancomunidad ni hoy tampoco vamos a votar negativamente porque entendemos que lo que tiene que hacer esta mancomunidad es disolverse. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Sí, dadas las características del punto de parte dispositiva y por cuanto se trata de ratificar un acuerdo adoptado por unanimidad en la mancomunidad y adecuación a la ley 7 barra 85, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Camiemos Villalba. Nosotras tampoco estamos de acuerdo con la propia asistencia de las mancomunidades para la gestión de residuos, porque le sirven, como haya hecho el portavoz de Izquierda Unida al Gobierno regional, para escurrir el bulto y cargarse los ayuntamientos. Y como la planificación en la generación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos ha sido pésima, por lo menos a nivel municipal, se trata de un bulto apestoso y caro. Sin embargo, la modificación de los estatutos que se somete a votación nos parece razonable y fue aprobada unánimemente por la Asamblea General de la Mancomunidad, como se ha dicho. Allí se están empezando a plantear soluciones que sí nos parecen adecuadas, como el tratamiento en origen, el fomento del compostaje y las campañas de concienciación. En consecuencia, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bien, pues dos cuestiones. Una, nos ocurre lo mismo que Izquierda Unida. Nosotros ya saben que creemos en la creación del consorcio en el que hay apoyo económico y técnico de la Comunidad de Madrid. Nos parece que se ha desentendido desde que ya decidió que fueran las mancomunidades de los ayuntamientos quienes se hicieran cargo, tanto técnicamente como económicamente, de esta cuestión. Y luego hay otra. No nos extraña que Ciudadanos vote a favor, puesto que forma parte de la mancomunidad. Pero también es verdad que estamos a ciegas en este punto. Desconocemos qué ocurre en las reuniones, qué toma de decisiones se llevan a cabo. Bueno, aquí traen la aprobación, modificación de estatutos de la mancomunidad. Pues nos ocurre lo mismo. Al no formar parte y al no conocer qué se lleva a cabo en esas reuniones, pues nosotros vamos a votar en contra. Sí que forman parte. Son ustedes el ayuntamiento de Collado-Villalba y están representados por el señor Julio Enchi y por mí. O sea, forman ustedes parte de la mancomunidad. Se lo aseguro. El ayuntamiento de Collado-Villalba vota. Aquí no estamos votando a favor o en contra de la mancomunidad. Eso es otro debate. Si la mancomunidad está creada. La mancomunidad está creada y lo único que se trae es ratificar unos estatutos para que se adecuen a la ley de rango superior. Punto. El Partido Popular votará a favor de esta adecuación de los estatutos. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Este punto queda aprobado con los votos a favor de Alberto Sánchez Caballero, el Grupo Ciudadanos, el Grupo Cambiemos-Villalba y el Partido Popular. Y los votos en contra del Grupo Izquierda Unida y del Partido Socialista. Séptimo punto del orden del día. Acuerdo de ejecución de sentencia firme recaída en el procedimiento ordinario 1607-09, por la que se anula el plan parcial del sector Caño de la Fragua. Señor secretario. Bueno, precisar dos cosas. Que fue dictaminado favorablemente y que el acuerdo es una formalidad, pero que debemos de adoptar. Porque en la sentencia hay que adoptar acuerdos expresos de su ejecución y remitir al boletín oficial, lo que es un planeamiento general. Como el órgano recurrido es el pleno, es el pleno el que tiene que tomar el acuerdo. Si alguien quiere votar en contra, ya sabe lo que tiene frente. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra Alberto Sánchez Caballero. Votaría a favor. Muchas gracias. El Grupo Izquierda Unida. Sí, buenas tardes a todas y todos. Gustosamente votaremos a favor de acatar esta sentencia que anula el plan parcial del Caño de la Fragua. Gracias, señor presidente. El papel que ha jugado el Partido Popular en este aspecto. El Partido Popular lleva gobernando desde aquí cinco años y ha tenido la oportunidad de parar esto antes de llegar hasta el final. Pero, si bien en sus declaraciones públicas decían que se oponían a la construcción de un centro comercial en la zona, han estado peleando desde el equipo de gobierno con uñas y dientes para que este plan parcial permaneciera. Y esto es una cosa que deben de saber todos los vecinos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Y, bueno, las resoluciones no quedan más remedio que asumirlas. Todos los procesos judiciales tienen diferentes fases. Esta fase, con la sentencia del Tribunal Supremo, se llama declarativa porque lo que hace el Tribunal Supremo es ordenar que se cumpla una decisión del tribunal. Y, si no se cumple, entra la siguiente fase, que es la ejecutiva, que puede ser gravosa y perjudicial en muchos casos. Y, en ese caso, el juez sustituiría, por mucho que votemos nosotros una cosa u otra, sustituiría nuestra voluntad y lo dictaría él mediante otra resolución judicial y se llevaría a efecto. Entonces, decir que, bueno, que es un largo proceso, que no hay más que acatar la sentencia. Nos damos por enterados y tenemos que votar a favor porque, si no lo hacemos, lo va a hacer el juez por nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Camiemos Villalba. Sí, desde Camiemos Villalba también nos alegramos de que haya llegado a este término este proceso. Agradecemos tanto a Izquierda Unida como a Laura Díaz, abogada de Ecologistas en Acción y actual diputada de la Asamblea de Madrid, como a nuestro compañero Miguel Montañá, que participó en uno de los recursos para que se parase esto. Y lo único que lamentamos es que ganamos una batalla después de perder una guerra, ¿no? Porque la guerra era que esa parcela hubiese sido utilizada para albergar el hospital de Collado Villalba y que no se hubiese destruido la chopera, que además es el corredor natural por el cual se naturalizaba la dehesa de este pueblo. Y nada más, votaremos a favor, obviamente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, como se ha dicho, se trae hoy un acuerdo para la ejecución de una sentencia, la del plan parcial del Caño de la Fragua. Una sentencia ante la que no cabe recurso. Como es bien sabido, el Partido Socialista tenemos reparos al contenido de esta sentencia, pero como hemos hecho en otras ocasiones, al ser el acatamiento de una sentencia...